El pan que da la vida Evangelio de hoy, Misioneros Redentoristas Del libro de los hechos de los apóstoles En el capítulo 5, versículos del 17 al 26 En aquellos días, el sumo sacerdote y todos los suyos Que integran la secta de los saduceos en un arrebato de celo Prendieron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública Pero por la noche, el ángel del Señor les abrió las puertas de la cárcel Y los sacó diciéndoles Márchense y cuando lleguen al templo Expliquen al pueblo todas estas palabras de vida Entonces ellos, al oírlo Entraron en el templo al amanecer y se pusieron a enseñar Llegó entre tanto el sumo sacerdote con todos los suyos Convocaron el Sanedrín Y el pleno de los ancianos de los hijos de Israel Y mandaron a prisión para que los trajesen Fueron los guardias No los encontraron en la cárcel Y volvieron a informar diciendo Hemos encontrado la presión cerrada con toda la seguridad Y a los sentinelas en pie a las puertas Pero al abrir, no encontramos a nadie dentro Al oír estas palabras, ni el jefe de la guardia del templo Ni los sumos sacerdotes atinaban a explicarse ¿Qué había pasado? Uno se presentó avisando Miren, los hombres que ustedes metieron en la cárcel Están en el templo Enseñando al pueblo Entonces el jefe salió con los guardias Y se los trajo Sin emplear la fuerza Por miedo a que el pueblo los apedrease Palabra de Dios Te alabamos Señor Del Salmo 33 El afligido invocó al Señor y él lo escuchó Bendigo al Señor en todo momento Su alabanza está siempre en mi boca Mi alma se gloría en el Señor Que los humildes lo escuchen y se alegren El afligido invocó al Señor y él lo escuchó Proclamen conmigo la grandeza del Señor Ensalcemos juntos su nombre Yo consulté al Señor y me respondió Me libró de todas mis ansias El afligido invocó al Señor y él lo escuchó Contémplelo y quedarán radiantes Su rostro no se avergonzará El afligido invocó al Señor y él lo escuchó Y lo salvó de sus angustias El afligido invocó al Señor y él lo escuchó El ángel del Señor acampa en torno a quienes le temen Y lo protege Gusten y vean qué bueno es el Señor Dichoso el que se acoge a él El afligido invocó al Señor y él lo escuchó Lectura del Santo Evangelio según San Juan Capítulo 3 Versículos del 16 al 21 Tanto amó Dios al mundo Que entregó a su unigénito para que todo el que cree en él no perezca Sino que tenga vida eterna Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo Sino para que el mundo se salve por él El que cree en él no será juzgado El que no cree ya está juzgado Porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios Este es el juicio Que la luz vino al mundo Y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz Porque sus obras eran malas Pues todo el que obra mal detesta la luz Y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras En cambio El que obra la verdad se acerca a la luz Para que se vea que sus obras están hechas según Dios Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Reflexión de las lecturas Monseñor Luis José Rueda Aparicio Ven Espíritu Divino Manda tu luz desde el cielo Padre amoroso del pobre Donen tus dones espléndido Luz que penetras las almas Fuente del mayor consuelo Ven dulce huésped del alma Descanso de nuestro esfuerzo Tregua en el duro trabajo Brisa en las horas de fuego Gozo que enjuga las lágrimas Y reconforta en los duelos Entra hasta el fondo del alma Divina luz y enriquecenos Mira el vacío del hombre Si tú le faltas por dentro Mira el poder del pecado Cuando no envías tu aliento Riega la tierra en sequía Sana el corazón enfermo Lava las manchas Infunde calor de vida en el hielo Tome el espíritu indómito Guía al que tuerce el sendero Reparte tus siete dones Según la fe de tus siervos Por tu bondad y tu gracia Dale al esfuerzo su mérito Salva al que busca salvarse Y danos tu gozo eterno Amén En Pascua tenemos esta bella oportunidad De seguir el libro de los hechos De los apóstoles Que nos va narrando día a día Los capítulos de lo que va sucediendo En la vida de la iglesia naciente Hoy nos encontramos a los apóstoles presos Están en la cárcel Pero el grupo de los saduceos Y el sumo sacerdote Están llenos de envidia ¿Por qué tienen envidia? Tienen envidia de que se está predicando El nombre del Señor Tienen envidia porque el pueblo Los está amando Los está respetando Y los está buscando Tienen envidia Porque se dan cuenta Que algo distinto está pasando Que es una manifestación De la presencia de Dios Que no estamos ante una secta Que se está fundando Sino ante un camino De hecho Cuando el ángel Les abre las puertas A los discípulos Para que ellos salgan de la celda Les dice Vayan al templo Y explíquenle allí Al pueblo íntegramente Este modo de vida Que bella forma de decir No está diciendo Explíquenle una doctrina Está diciendo Expliquen el modo de vida Y es que ser cristiano Ser nosotros Seguidores de Jesucristo Alimentándonos de la Eucaristía Y amando a la Virgen María Es tener un modo de vida Una manera de ser Una manera de pensar Una manera de trabajar Ese modo de vida Lo aprendieron los discípulos Del mismo Hijo de Dios De Jesucristo Que murió y resucitó Y por eso Ellos lo que están compartiendo Es el testimonio de vida Que recibieron De Cristo Jesús El Señor Es un modo de vida ¿Usted había pensado Alguna vez Que el cristianismo Es su modo de vida? Que su familia Tiene un modo de vida Que es el de Cristo Jesús En la iglesia Con todos los sacramentos Y con la palabra de Dios Es hermoso Descubrir Ese modo de vida Pero ese modo de vida Es una gracia de Dios Es un regalo de Dios Por la predicación De los apóstoles Los apóstoles Entraron al templo Y cumplieron Lo que el ángel Les dijo Se pusieron a predicar Entretanto La crisis va creciendo Entre los dirigentes Religiosos De su tiempo Y por eso Mandan a buscarlos En la cárcel Y no encuentran Otra cosa Sino La cárcel Cerrada Totalmente Con las cadenas Y todas las seguridades Puestas Esto se parece Al sepulcro Jesús Sale del sepulcro Las mujeres Entran Entran los guardias Encuentran todo Pero a Jesús No lo encuentran Aquí también los guardias Van a la cárcel Pero no encuentran A los discípulos ¿Por qué? Porque la verdad No puede estar presa Y la verdad Está en la palabra De Jesús Y ellos están llevando La palabra de Jesús Este estilo de vida Lo están cumpliendo ellos Y no pueden Amarrar No pueden encarcelar No pueden privar De la libertad Al mismo Dios Que a través de la iglesia Está predicando La libertad Y la verdad El amor Y la misericordia El perdón Y la paz A toda la comunidad Jesús sigue dialogando Con Nicodemo Y Nicodemo Está atento A lo que Jesús Le está enseñando Este capítulo 3 Versículo 16 Que escuchamos hoy Es bellísimo Es el centro De la revelación De Jesucristo Está diciendo Tanto amó Dios Al mundo Que le entregó A su hijo único Para que no perezca Ninguno De los que creen en él Es decir El envío De Jesucristo Por parte del Padre A la humanidad Es una iniciativa De amor Es una iniciativa Amorosa Dios está amando Al mundo Y algunos pudieran decir Pero este mundo No es digno Del amor de Dios Este mundo Está lleno de corrupción Está lleno de problemas Está lleno de terrorismo Y de violencia Y sin embargo Dios está amando Al mundo Y Dios no se arrepiente De amarnos A nosotros De amar a la humanidad Con todos los pecados Con todas las tinieblas Que tenga Por eso dice Jesús a Nicodemo Tanto amó Dios Al mundo Que le entregó A su hijo único Para que no perezca Ninguno Dios no quiere Que ninguno Se condene Dios quiere Que todos se salven Y por eso envía A Jesucristo El Señor Para que todos Tengamos vida En él Es cierto Aquel Que quiere recibir El mensaje De Jesús Lo hace libremente Es cierto Aquel que quiere rechazar El mensaje De Jesús También lo hace En uso De su libertad Dios no nos obliga Dios toma la iniciativa De amarnos Y espera Que nosotros Respondamos A ese amor Con amor Porque amor Con amor Se paga Y por eso Dice Jesús En el Evangelio El que realiza La verdad Se acerca A la luz El que realiza La verdad Hombre o mujer Está buscando La luz Y la luz Es Jesús En este tiempo De Pascua Dejémonos amar Por el Señor Dejemos que Dios Ame al mundo Tal vez los problemas Sociales Los problemas Políticos Los problemas De violencia Se pueden solucionar Cuando hombres Y mujeres Descubrimos Que Dios nos ama A pesar de lo que somos Y que ese amor Nos hace ver la vida De otra manera Ver los problemas Incluso Los problemas Sociales Y económicos Los problemas Políticos Desde otra óptica Desde el corazón De Dios Porque tanto ama Dios al mundo Que entrega A su propio hijo Para darnos la salvación Que el Señor Hoy nos bendiga Y acompañe Que abramos nuestro corazón Y nuestra mente Para que nos dejemos Amar por el Señor En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!